Una vez que ya hemos comentado la estructura del modelo de acceso a datos en Microsoft Visual CESAR 2005 Express, lo que vamos a hacer ahora en este capítulo es ver varias lecciones sobre el modelo conectado de acceso a datos. En la primera lección hablaremos acerca del paradigma de la conexión. En la segunda lección, pues veremos qué es el objeto Data Reader. Y en la tercera lección tomaremos un primer contacto con este objeto Data Reader. En la siguiente lección nos haremos la pregunta si realmente trabaja conectado el objeto Data Reader. Y veremos cómo poder utilizar el Data Source con Data Readers. Además, pues veremos para terminar cuáles son los componentes básicos de acceso a datos en la plataforma .NET.